Aquí te ponemos claro, sabiduría, popular, para que te pongas vivo. El Mañanero presenta, la escuela de la vida. Dástima que no me la sé. Es sencillo, es simple. Hay cosas que tú, quizás la dices callado. Hay cosas que tú la consumes para ti. Pero hay cosas que tú la dices para que te oigan. ¿Cómo qué? El que se robaba la luz y ya la paga, lo bocea. No se queda callado con eso. Es verdad. Vengo de pagar mi luz. A ver ahora, ¿a quién es que van a chivatear? Yo vengo de pagar mi luz. Vengo de pagar la luz, no vi a nadie por aquí. Así es que los países avanzan cuando el ciudadano... ¡Ah, mi nombre! Y cuando el ciudadano cumple con sus deberes. La están cortando en el pedazo. El que le haga falta la licuadora puede venir aquí, que aquí se pagó. Mira, y puede estar hablando de Jesucristo. Y él siempre dice, mira, pero eso dice que los aires consumen. Eso es mentira. Porque ahora que yo la estoy pagando, Lalu. No me subió tanto la factura con el aire. Hice el aire nuevo más. Mira, si tú pagas... Yo hasta ahí le puse. Si tú pagas el carro, tú lo dices una vez, lo bocea. Yo puedo parquear ese carro ahí porque ese carro yo lo pagué completo. No se lo debo a nadie. No se lo debo a nadie. A mi nombre. Y no está empeñado. Igual que el apartamento. Oye, el que se le... Antes, ya ahora no le da mucha mente. Antes, boceaba el que se le casaba una hija señorita. Eso es verdad. Esa salió de aquí. Mirenla dónde va. De su casa para el altar. Con los plásticos. Con los plásticos. Porque esa yo la crié. Nunca fue a sobar. No la crió el barrio. Esa nunca fue a sobar, mi amor. Pero Manolo, ¿y antes? Porque esa gritó uno así. Ajá. Y ahora lo voy a hacer a devolver. Ay, no. Sin garantía, no tenía garantía. Manolo, antes. Antes una cosa. Antes una cosa que se boceaba. Antes una cosa que se boceaba para que se oyera. Eran los viejos cuando una casa se la daba Balaguer. Esta casa me la dio el doctor a mí. Ah, sí. Me la dio Balaguer. Y siempre estaba la madre que tenía dos hijas de baja reputación. Ajá. Pero ellas terminaban la universidad. Pero se graduaron. Ajá. Y ahora. Ah, sí. Las mías beben, pero se graduaron. Oye. Oye. Pero yo. Ayer que ya reconoce que sus hijas no son serias. Pero que tiene sed de agua. Exacto. Pero estudiaron. Eso es de ella. Exacto. Eso es de ella. Por eso no se ha muerto nadie. Eso es de Ponsalo. Eso es de Ponsalo. Ya le ya me dieron dos títulos. Lo que era de su vida. Oye. Eso ya me cumplieron. Ya lo que ya quieran con su vida. Es verdad. Es una zona que se viaja poco. Ajá. Dura un mes antes de viajar. ¿Cómo? Cacariano. Está muy mal fulano. Ojalá sea mejor. Porque yo me voy un mes de viaje. Como la hija mía que iba en Chicago. Yo me voy un mes. Ojalá sea mejor. Y no pase nada yo estando de viaje por allá. Yo voy para Chicago. ¿Y qué diabos? Y ahí voy para Miami. Bájame esa maleta de ahí. Me voy en un mes. Ven. Vájala. En tu primer viaje. Eres tú que pregunta. En un mes. Y ya está mandando bajar la maleta. Claro. Que la limpien. Que la limpien. Por favor. Hay que ir haciéndola con tiempo para que no se te vaya a quedar nada. El que vaya a mandar algo avíseme. Que me voy en un mes. Le voy a usar un frutero. Yo voy a llevar más. Porque yo voy para Chicago. Es un mes. Tráeme a un mes. A un frutero. Que no tiene agenda. Y él pide cosas que tú sabes que el otro no tiene. Y que tú tienes abrigo para nieve. Porque para la fecha que yo me voy. Hace frío. Y la única vez. Que en tu primer viaje. Que tú le preguntas a alguien si va a mandar algo. Miren si va a mandar algo. Que yo voy para New Jersey. Pero el plan tuyo lo que manda. El plan es muy del tema. El plan de Malta Pente. Porque es que va a mandar. Tú tienes gente allá. Tú sabes que esa persona no tiene a nadie allá. Miren. Mi vice. Lo gocea donde todo el mundo lo hay. El que tenía la vida entera detrás de un partido. Y por fin gana. Uy. Bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El día 20 allá afuera. Pero no el PLD. Cuando ganó Leonel. El primer cuatrenio. Eso fue la hecatombe. Porque el PLD tenía muchos años que no ganaba nada. Muchísimo. Todo el tiempo. Porque la que ganó Juan Boz. No había ganado. Se limpió muchas veces. Exacto. Bueno. Que me quedé Juan Boz. Sí. Con el partido. Sí. Hay padre. Hay padre. Ah bueno. Nunca había ganado. Sí. No había ganado. En el 90. Pero quedó bonito. Le faltó a gol para defender. De que le faltó a gol para defender. Ey. Lo gocea que lo oigan. Al que le visan la familia entera. Ay. Ustedes que a veces te pide. Una abuela. Una abuela que se descubrió que la abuela era americana. Y la abuela pide al hijo. Y ese lo pide a todos. Y a todos le dan la vida. Siempre hay un día como que él consultará. Siempre hay un buen barrio. Sí. No visan a todos. Porque no somos delincuentes. Porque somos una familia pura. Pero nadie lo está acusando. Y el gobierno prueba a todos los hijos. Y todos son de verdad. Aquí no hay mácula. Y no hay tecato. Tú supiste que hay gente que le ha salido el tiro por la culata. Con cinco muchachos. De los cuales dos no son. Y llegan tres pasaportes. Y dicen esos dos no son. Por casa de una morena que le dice al marido. Él no quiere viajar. Pero que él tiene seis años. Él puede viajar. Él no puede viajar. Y todo el mundo dice a fulana. Hasta aquella. Si le hace la prueba. Ni me lo viaja. Ni me lo mantiene. Déjenmelo aquí. Déjenlo aquí. Que aquí está bien. Que hay cosas. Mi hijo no va para allá. Que se me pierde. Hay palos que tú das. Que como es un logro. Tú lo que haces es que lo disfraza de queja. Cuatro gomas juntas tu compra nueva. Y tú le pones esa goma. En este país no se puede vivir. Porque lo que yo di por esas cuatro gomas. Es que yo no lo puedo creer. No puede mejor vender caro. Señores. Pero comprar cuatro gomas. Es que cuatro gomas nuevas para mucha gente. Es una hazaña. Para cualquiera. Para cualquiera. Mucha gente compra. Tú la compras como quieras. Tú compras una sola nueva. Y las otras tres viejas te destruyen la nueva. 26 por cada una. Mira. Eso sí. Un vecino le pregunta por el amorol que le echó a la goma. Para que se ve bonita. Más acá. Esa goma. Sí. Nueva. Cuatro. Cuarenta y dos. Y yo por el juego entero. Sí. No, el amorol tú estás usando. El amorol. No, el amorol niño. No, la goma. No, y empieza a dudar de los dibujos. De que esos dibujos son iguales. Así son iguales. Las compré juntas las cuatro. Haz lo que la gente dice para que se escuche. Cuando tú no debes el colmado. Tú dices, no, yo no debo. Yo voy y compro con mi cuarto. A mí es que tenderme rápido. Yo nunca he cogido fiawa. Nunca. Pero la gente quiere que lo oigan cuando es algo al revés. ¿Cómo? El hijo muy serio. Muchacho responsable. El ejemplo del barrio. Van, cayó preso porque descubrieron que él desfalcó. Ay. Pero ella, la señora siente que hay un silencio que dé rumor. Y ella gocea. Pero muchos favores que él le hizo. Ay, sí. ¿A qué muchos favores se lo están comiendo vivos? Porque la doña. Ahora el malo. ¿Qué es el silencio? Cuando venía a buscar prestado, ahí se la fue. No, ahí se la fue. Toñito, los cinco mil pesos. ¿Quién fue que te lo dio? Ella pone el meme a todo lo que da. Pero no robamos a Toñito. Ya no se sabe lo que hace. Cuando se hagan los dos los otros, ahí que se va a saber. Porque ella quiere que caiga todo el mundo. Es otra de las cosas. A veces en la familia, tú quieres ser humilde y bajo perfil. Y él, abuela tuya, la que traía la voz cantante. Hay una reunión de familia. Y hay un nieto de ella que es el que pone en los cuartos. Y se está hablando de una tienda. Se va a vender, se va a vender. Y el pudiente de todo, susurra. No debería vendérselo. Y la abuela dice. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Antonio, ¿qué tú dijiste? ¡Cállese, cállese todo! ¡Escuchemos, Antonio! ¿Qué es lo que se vende? ¡No, no, no, se vende! Que el señor, tú vas a la casa, y tú ves el señor, si eres como un ojo medio abollado. Fue que la mujer le descubrió una jugada y le dio con un salteño. Le dio con una menta. Y hay un indiscreto que pregunta 10 veces. ¿Qué fue lo que le pasó a usted ahí? Él, antes de responderle, mira a la mujer. Me caí. No, el gabinete. Me caí. El gabinete. ¡Se caí! Yo me caí muchas veces. Me di con el gabinete. Porque el gabinete está allá arriba y el señor mide. ¡Ready! Porque le encontré una vaina. ¡Ya! Tú querías que se te dijera eso. Eso no es de caída. El señor, que mide como 5'5", y el gabinete está allá arriba, a seis pies. Me di con la puerta el gabinete. Sí, sí, sí. Abusador. La doña en el barrio. Le está boceando a la vecina de enfrente. Doña María, por favor, páseme la basura. Que la voy a votar. ¿Por qué está hablando con la de ese? No, es que mi hija tiene un novio español. Y como viene ahora. ¡Estoy platicando para hablar con ella! Para que la entiendan. Es un pueblo de aquí a España. Y va esta morenota, morena criolla. Con su tubi y su niño fuñón. Willy, dejar al señor que está ocupado. Willy, dejar al señor. Para decir Jesucristo. El señor está en el ordenador. El señor está en el ordenador. En el ordenador y en la computadora. Willy, Willy, por favor, Willy. Te voy a poner a flipar. Willy, vas a flipar. Vas a flipar, Willy. Willy, ¿quieres un emparedado? El avión se arremenió. ¡Pum! ¡Willy, del coño! ¡Pum! ¿Qué le salió el acento? ¡Se le fue! ¿Qué le acento? ¡Se le fue la española! ¡Se le fue la española! Pero miren, en una casa que hay cuatro o cinco hermanos, y el que trabaja es uno solo. El chiquito pide llave. ¡Llave tengo yo! ¡Que mantengo esta casa! ¡Ya! ¡Que soy que la mantengo! ¡Yo sí puedo! Está en la verluya. El rumor de la muchacha que la llevan en vehículos diferentes. y la dejan con una esquina. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Son cristales de él. ¡Eso le llega a la mamá y ella! ¡Wa! ¡Bien! El dólar se lo da a la mamá. Y llega con pisa. ¡Ah, tiempo! Pisa y con mano. Y llega una pequeña agitadora que ella dice ¡Ay, caramba! Eloisa tiene que estar durmiendo porque como ella llega tan tarde. ¡Ay, ay, ay! Y un hermano... ¡De eso! ¡Déjenla dormir! Y un hermano que estudió y es serio que le dice a la mamá ¡Ella está trabajando en un dealer! ¡Eso nocturno! Y si se queja alguien de la luz dice Bueno, por eso yo compro batería de la roja para el inversor. El que no da 60 no tiene cuatro baterías de esas. Y con garantía de cinco años. El que no da 60 Cuenta mucho pero estoy tranquilo. De verdad. Está la madre la madre que aleluya ella tiene un hijo que es estudioso está hecho de buenas calificaciones y consigue una beca me paña. Va riendo ella en la mañana ¡Ay, Dios mío! Las madres no somos nada porque se me va a un pedazo de mi alma. ¡Ay, ay, ay! Pero un curso de tres meses que me ha hecho... ¡Ay, cómo vive una madre ahora si lo hacía! Por eso que es importante que no siga tuyo pero te hieren porque se van. Porque ahora te llevo sufriendo porque el mío tiene el índice en 98. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo que eres malo! 3.8 Porque ese muchacho salió prodigio. ¡Vamos con el público! 809-333-157 809-333-157 ¡Llama! ¡Ahora! Ahí está. Vamos a ver. ¿Hay que resolver? Claro, imagínate. ¡Hello! ¡Adelante! ¡Buen día! Oye, por la casa había... ¿Sabes qué en los barrios? Si tú echas plato es un logro. Ajá. Había una doña que decía yo no tengo plato pero tengo una herencia en el güey que tiene seis años pero va a salir. ¡Sí! Mayanero, buen día. Mayanero, buen día. Buen día. Si no va a ser... El que echa plato con máquina. ¿Eh? ¡Guau! Yo no voy a bregar con maestro constructor. ¿Yo? Sí. Buen día, buen día. Felicidades por el programa a todos. Gracias, gracias. Igual adelante. La mamá que el papá lo pidió y le salieron los papeles. No, no. Él se va ya mañana. Él se va. Ya los amiguitos van a visitarlo. Despídete que él se va mañana. El niño callado. El niño callado. La doña tiene debiéndole al colmado tres años. Ay, Dios mío. El hijo hizo un negocio turbio y le mandó un dinero de colpa. Junto, junto. Un negocio de colpa, un negocio de colpa. Un negocio de colpa. Aquí está en tu cuarto, Vaní. Un negocio de colpa. Porque yo pago. Pero ella tiene tres años que le debió al colmado. No, mamá. El soldado no significa nada. Es un error saldar la cuenta del colmado. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. No promueva eso. No, es bueno. Siempre deja un menudo. Si te van a cerrar el crédito, no te lo cierras si tú debes 200. Ah. Buen truco. Y el que compra cada rato. Hombre de palabras. Hombre, serio, pagador. 12 meses, 12 cuotas. Pero que también antes eso era un motivo para decirlo en voz alta. Tener varios préstamos. Yo tengo cuatro préstamos. Porque eso significa que tú tienes buen crédito y tú eres serio. Yo compro el cacarazo. Sí. Que como que yo le impuesto que yo no tuve que pedir préstamos ni financiamiento para el cacarazo. Eso no te daba América. Tú pagas. Nadie salía buceando. Ah, lo compré al contado. No, porque eso no es... Incluso... Incluso... El fiajo. Y tú cumplí con el fiajo. Eso es lo que te hace serio. Y que me desafiaron y no me he atrasado nunca. Nunca. Que la gente peleaba conmigo. Se puso de los 20 y ya la pago a los 19. La gente discutía en la acera y le decía Ah, tú quieres saber si yo soy serio. Espérame ahí. Iba debajo del colchón y traía 24 pagares porque guardaban los residuos. Ay, claro. Mira, si yo soy serio. Tres años más tarde y yo todo el resto de 20. Sigue atraso. Ven por mí. Y el que coge fiajo tú no sabes cuando te engoyas. El que compra el contado tú te das cuenta cuando te engoyas. Nunca has cogido fiajo y de repente dice tú me puedes fiar. Dice, ay, un hombre que nunca había cogido fiajo. Es verdad. O habla con uno que tiene crédito. Está de baratado. Es verdad. Pero un hombre que nunca había cogido fiajo. Bueno. A esta altura ah, por si tiene un carro se puso a comprar carro. Entonces empiezan a medir por qué está cogiendo fiajo ese hombre. Pero... Y cuando tú repites mucho un mismo cobrador la gente dice cobrador es de los muebles. Es una vez al mes y ha venido otra vez esta semana. No está pagando. Está atrasado. Está atrasado. A mí me lo hubiera en casa y terminó de amor con una tía mía de tanto que iba. ¿Cómo es? Terminó de amor con una tía mía. El cobrador. Ya era de la familia. Porque él iba y pipí no, él no está aquí. ¿Cómo? Y hablaban. ¿Cómo que no está aquí? Por lo menos que él estaba aquí papá trancaba allá atrás. Y fueron hablando tanto de que él dijo ay mío bebe tú un cafecito y fueron a... Ay. Le parió un muchacho. No. Lo cambiaron de ruta. Pero que también en esos casos aparece un niño de 6 o 7 años que dice mi mamá dijo que ella no está aquí. Que ella se trancó cuando tú venías. Mi hermanito por casa había una señora que tenía un tema de salud. Y yo quedaba una explicación de que no debía. Que nadie se la pidió. Mami está sentada en las piernas de su amigo. No. Sin nadie preguntarle. Y mi papá vive en Nueva York. Pero niño. Pero dije no puede venir me dice. No puede venir. No sé. Siempre hablan de una cárcel. No puede venir. Porque ahí nada más lo dejan hablar 5 minutos. Cuando llaman pregóndo se aceptan la llamada. Yo tome una foto de él vestido de mame. Todas las fotos de papi son vestidos de mame. Y papá le gusta ese color. Mi papi es amigo de Rafipina. Cuidado. Ay Dios mío. Se conocieron fuera. Fuera. Se conocieron dos. Mi papá con los chonguitos. Pero también hacen pasar vergüenza cualquiera en lugares que creen que la mamá es seria. Me puede llevar tarde. Yo como quiera me acuerdo tarde. Ella llega después de las 12. Todos los días. Porque sabe una señora que tiene un tema de salud mental que en los 80 no se manejaba tan bien. Entonces tomaba unas pastillas porque le daban unas crisis. Y en el grupo le decían Tita la loca. Ok. Ah Jesús pobre tío. Ojo los 80. No, no, no. Ojo los 80. No, nunca he oído Tita la CEO. No, no, no. No, no. Tita la empresaria. A Tita le han puesto otra cosa pero nunca empresaria. chiquita. Tita está en VIP. No, no, no. Y la señora pasó y saluda a mamá. Adiós Sonia. Y mi hermana está ahí y dice oh adiós Tita la loca. Ay. Ay, madre mía. Tita la loca. Mamá no le dio tiempo para pararse. Parece que ella no se bebió la pastilla a ti. Ay Dios mío le demostró. Y mi hermana dice tú ve, tú ve, tú ve. Yo te lo dije. Ella le dijo a ti te lo pusieron. Sonia ahí ahora. Ay, la cosa es que la gente dice para que lo oigan. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Dele, buen día. Miren, cuando en un residencial hay ocho apartamentos hay siete dueños y uno alquilado y ese alquilado tiene problemas con uno dueño y ella salta la dueña porque yo no vivo de gratis aquí. Yo pago. Para eso yo compré. Bien, nos vamos a ir a pausa y entonces vamos a poner un tema inverso. Las cosas que las familias callan. Que se dicen entre los dientes. Que se dicen entre los dientes. Ay, 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 ay. Después de la pausa. Se son fuertes. Lo que viene está tan bueno que mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada, nada. Quédate en el mañanero. Lo nuevo y lo mejor.